El Citlaltepec o Pico de Orizaba es un volcán inactivo de extrema altura, ubicado entre los estados de Veracruz y Puebla. Es la montaña más alta de México, el volcán más alto de Norteamérica con una altitud de 5.636 metros sobre el nivel del mar, la tercera montaña más alta de América del Norte y la séptima montaña más prominente del mundo. La tercera montaña más alta de México.